¡Muy buenas, queridos amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Y no me acuerdo de más! Por parte del equipo completo de Escombros con Gancho. Aquí tenemos por primera vez viéndosele la cara a nuestra artista anónima. ¡Aquí está, señores! ¡Aquí! 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 ¡Ha querido salir! ¡Ha querido salir! ¡Mirad! ¡Qué rostro más definido! ¡Qué rostro más definido! ¡Se la ve estupendamente, verdad! ¡Qué rostro más definido! ¡Aquí la tenemos! ¡Totalmente difuminada! ¡No os acostumbréis, eh! ¡No os acostumbréis! A lo mejor los vídeos los saca así ahora, no sé. ¿Quién sabe, quién sabe? En mi caso, muchas felicidades a todos los seguidores y todos los fans de Escombros con Gancho. Y también muchísimas felicidades a todos mis seguidores del canal de Raismond. Que igualmente, pues, queremos daros las gracias a todos en conjunto por todo el cariño, todo el apoyo que nos habéis dado durante este año. Comentarios, las peticiones, todo. Cualquier cosa que hagáis para demostrarnos vuestro apoyo. Es bien recibido y es muy agradecido y nos anima a seguir trabajando más y mejor. Y mejor, y mejor, y mejor. Y teniendo mayor calidad de visionado y... Es más, hablando de peticiones, como tenemos los tutoriales de moldes y los de modelismo, Si tenéis peticiones, si decís, es que no sé cómo hacer esta figura, cómo modelar esta. El otro día en un directo nos preguntaron, oye, ¿esta cómo la hago? Pues si no sabéis ninguna, no os recomendáis alguna. Ya tenemos vídeos y os hacemos vídeos exclusivos para vosotros. Para que sepáis ya cómo hacer esas figuras, que no sabéis muy bien cómo cogerlas. Pues ya está, habéis visto. Es que todo tiene fruto en nuestra vida. Todo. Nosotros queremos que os salga todo perfectamente. Por eso os digo, que si queréis alguna figura que digáis, no me sale, no sé cómo hacerla. Esto no sé cómo cogerlo, esto tal, nos lo pedís y nosotros os hacemos un vídeo para vosotros. Os lo explicamos en ese mismo vídeo si queréis todo. Y bueno, también muchas gracias porque este año el canal de Escombros con Gancho ha superado... Los 1100. Antes de terminar el año hemos superado los 1100 suscriptores. Sois los mejores chicos, sois los mejores. Muchas gracias, de verdad. Y no solo eso, yo he llegado a los 230. Es verdad. Es verdad, que ya has llegado a los 230. Yo he llegado a los 230. Cuando llegue a 500, entonces podré disponer del material para trabajar como el que tengo aquí. Como el que tenemos aquí. Con Gancho. Y me refiero sobre todo a la música, a los inderechos de autor, a los efectos de sonido y demás historias. Así que desde aquí también pido apoyo para ayudarme a llegar a los 500. A subirle, a subirle. Hay que subirle. Hay que subirle. Y nada, pues esperemos que el año que viene siga igual de bien o incluso mejor que este año. Pero claro, todo gracias a nosotros. Yo espero que mejor, porque el año que viene ya queremos tener la marca de las miniaturas en funcionamiento. Por lo menos, tener las miniaturas modeladas y hacer la presentación en el próximo evento al que vayamos. El año que viene. Eso, vamos, sería perfecto. Y ya si os gusta, ya sería la re hostia. Sí. Así que... Si, si va a gustar. Si contacta seguidores que tenemos y nuestro club de fans. Uy, la cosa va poniéndose ahí a tono. Sí, se va poniendo a tono todo esto. Sí, sí. Mirad, no hay más que ver. Mirad como Anony me ha mostrado la cara. Está mostrando ahí la cara, eh. Está bien mostrándola. Lo creáis o no, eh. Pues ella, eh. Sí, sí. Mira aquí. Hola. Para que veáis que tenemos aquí las manos. ¡Ay! No es una grabación aparte. Bueno. Me han drogado para que salga. Sí, sí, sí. Sí, ya veis como está viendo. Os está viendo borrosos. Así como veo ahora mismo. Esto es solo el principio, ¿vale? Ahora está aquí ella un poquito difuminada. Pero quién sabe, de aquí a 40 años... De aquí a un tiempo a lo mejor saca la cara y todo sin difuminar. O menos. O menos. No sé. Quizá la convenzamos para el año que viene. Con tantos vídeos pendientes... Quizá con un poco de ron la convenzamos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Con tantos vídeos pendientes no sé lo mismo. Puede ser. Puede ser. Al final va a tener que salir, eh. Lo sabe. Porque al fin... De lo malo, cuando vamos a los eventos tiene que enseñar la cara. No podemos difuminársela. No, desde luego. No le podemos poner ahí un... En la Fresh Wars, estuvimos con Mario y yo y todo el mundo ahí. Todo el mundo te vio. Sí, sí. Todo el mundo te vio. Todo el mundo te vio. Y el que no la vio es porque no fue a la Fresh Wars. Obviamente. No vamos a tener excusa, ¿no? Al próximo evento tenéis que ir, eh. Al próximo evento hay que ir. Tenéis que ir. Tenéis que ir. Y nos conoceréis tanto a mí y a Rubén como a nuestra artista anónima. Que aunque ya he dicho varias veces el nombre... Seguirá siendo nuestra artista anónima. Seguirá siendo nuestra artista anónima. Así que chicos, muchas felicidades, muchas felices, felices fiestas... Confesiones. Confesiones, sí. Las burbujitas. Queremos ser, queremos ser burbujitas. Anuncio de presiones. Qué grandes, qué grandes. Os falta el body para hacer burbujitas. Las medias. Ah, no. Yo ya estoy burbujita por allí. Yo tengo que hincharme todavía un poquito más. No me hace falta. Yo lo hago solo. Es un don natural. Joder, macho. Pues nada, chicos. Lo he dicho. Felices fiestas. Felices año nuevo. Felices pascua. Felices todo. Y... Bueno. Muchos besos y muchos abrazos a todos nuestros fans. Sí, señor. Muchas gracias también. Repito. Esperar muchos más vídeos nuestros a partir del año que viene. Porque nos hemos decidido a tomarnos unas mini vacaciones festivas nosotros también. Porque estas fechas, pues, con todo esto que viene a la familia y que pitos y que flauta... Sí, vamos. Mini vacaciones que van a ser vacaciones de una semana o así, por lo menos. Pero no estamos pensando en hacer nada de momento, por lo menos hasta finales de fiesta. Eso sí. Una semana hasta fin de año. Ya la semana siguiente tenemos que volver a trabajar. Hay que volver a dar el callo. Hay que volver a dar el callo. Vamos a empezar ya con los tutoriales. El primero, que es el de moldes, ya lo vamos a empezar en enero. El primero va a ser. Que es el del molde perdido. Que además la reproducción era con sorpresa. Me gustaría muchísimo. La segunda parte del curso de aerografía avanzada será también ya para el año que viene. Para después de fin de año. Y espero que os guste. Va a ser un desmontaje completo y mantenimiento completo del... Aún más completo del que tenía grabado del aerógrafo. Va a ser aún más completo. Eso siempre os gusta. Y eso siempre os gusta. Desde luego el vídeo que subí ha tenido bastante éxito. Y además el tutorial de modelado. Claro, el tutorial de modelado. Vamos a empezar desde cero con cosas súper sencillas, básicas y figuras que podéis hacer todos. Sí, exacto. Se nos falta ni que sepáis modelar. Vamos a empezar desde churros, desde hacer churros hasta hacer un realístico. O sea, van, vamos, nuestros seguidores van a ser, vamos. Van a ser escultores profesionales. Ya. Sin carrera. Os digo una cosa. Cuando terminéis todos los tutoriales que tenemos pensado hacer. Cuando terminéis el tutorial de los aerógrafos y el tutorial del modelado. Vais a ser los Da Vinci del mundo de las miniaturas. Hombre. A ver. Algunos quizás sí. Algunos quizás sí. Yo no llego a ese nivel. Está claro. Da Vinci era mucho Da Vinci. Me gusta más Bernini. El escultor. Eso te iba a decir. Bueno. Pues lo he dicho chicos. Felices fiesta. Felices año. Felices lo todo. Y nos vemos chavales. Hasta luego. Ahí va. Tú di algo. Mira, os manda besitos. Os manda besitos. Adiós. 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 No es lo que estamos encontrando inscritos. Faladio. Adiós. Gracias por ver el video.